Érase una vez 2 de enero de 1988, en Afganistán, ese día una pequeña niña llamada Nadia Nadim nacería. Vería la luz por primera vez sin saber todas las complicaciones y éxitos que el destino le tenía guardado. Desde pequeña tuvo una infancia bastante dura. Su padre, el que fue su héroe e inspiración, era general del ejército nacional afgano. Tristemente ocurrió una tragedia, ya que en el 2000, cuando Nadia apenas iba a cumplir 12 años de edad, su padre fue asesinado por los talibanes y todo indicaba que ella y su familia serían las siguientes en la lista. Por tal razón, su madre hizo hasta lo imposible para escapar a Europa con sus 5 hijas. Llegaron a Pakistán en un minibus tras contratar los servicios de un traficante. De ahí volaron a Italia con pasaportes falsos y se trasladaron a Dinamarca a escondidas en el interior de un camión. Fue en tierras nórdicas donde ella y su familia pudieron empezar de cero, ya que después de estar en un campo de refugiados por varios meses, por fin consiguieron asilo en el país danés. Ya en Dinamarca encontró una distracción para sus problemas en el fútbol. Ella estaba en un escenario de incertidumbre y duda, había perdido todo. Estaba confundida, pero el balón la salvó. En un principio fue una actividad de distracción que compartía con otros niños y niñas, pero poco a poco se convirtió después en una obsesión y años más tarde en su profesión. En 2006, con 18 años y 6 años después de su trágico día, debutó en el Ike Skobaken y a partir de ahí no se detuvo. Ha pasado por equipos como el Portland Thorns, Manchester City, PSG, entre otros. En 2009, con 21 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer nacionalizada en representar a Dinamarca. Desde entonces ha jugado 99 partidos y ha anotado 38 goles con su selección. El nombre de Nadia significa esperanza en idiomas eslavos, ternura en persa o primera en árabe. Y al parecer le ha hecho honor de la mejor manera, ya que a pesar de todos los malos momentos que ha vivido, ha brillado dentro y fuera del campo. Hace unos meses también se acaba de doctorar en medicina, con especialidad en cirugía plástica. Habla 11 idiomas, danés, inglés, alemán, francés, sueco, noruego, persa, darí, urdú, hindí y árabe. Es imagen de Nike, Visa, Dior y Hugo Boss, embajadora de la UNESCO en favor de la educación para las niñas y las mujeres. Y ha sido elegida por Forbes en la lista de las mujeres más poderosas en los deportes internacionales. Hace poco dejó una frase para enmarcar. Ella dijo, Todo lo que me ha pasado me ha convertido en una persona realmente muy fuerte. Lo que pasa es que a veces puede ser un poco molesto tener que luchar por todo, pero así es la vida. Para culminar con esta honorable historia, chicas y chicos, recuerden, cuando parezca que ya no pueden, sigan, porque nada es imposible, y menos cuando crees en ello. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma, síguenos en todas nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva. Hasta la próxima.